Partiendo de la Plaza Luis Pinilla a Pinilla, ubicada frente a la Alcaldía de Barranca Bermeja y llegando al Parque a la Vida, se cumplió la marcha con la que los maestros cerraron su jornada de protesta de 48 horas. Muy contentos porque el Magisterio a nivel nacional ha respondido a la convocatoria que ha hecho nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. ¿Barranca Bermeja cómo respondió? Barranca Bermeja como siempre, unidos, presente, presente el Magisterio. Por las principales calles de la ciudad, esta marcha a la que los docentes llamaron Marcha Carnaval. Excelente, en todo el país ha sido masivo y de manera pacífica. En el Parque a la Vida va a haber una intervención central y pues damos por cumplir las tareas. Desde ya el Magisterio a través de FECODE se dispone para participar del Paro Cívico Nacional del próximo 25 de marzo.